Hola que tal, bueno aquí estamos un día más y en esta ocasión es una colaboración con Chain os voy a enseñar los productos que me ha enviado pero aquí al principio lo quería decir por si a alguien no le gusta ver este tipo de vídeos, comenzamos Muy bien, ya sabéis que colaboro muchas veces con Chain, bueno algunas veces no es una colaboración son productos que yo pido y por si no sabéis en que consisten las colaboraciones existen varios tipos de colaboraciones entre influencers y marcas en una de ellas las marcas te contratan y te pagan un sueldo para que tú saques cosas y en esta ocasión Chain no suele pagar para que enseñes cosas Chain te da la oportunidad de coger 3, 4, 5, 6 piezas de tu gusto para que hables libremente de lo que te ha parecido entonces en esta ocasión Chain se puso en contacto conmigo para que yo escogiese productos no me ponía a tope con lo cual yo podía coger productos más especiales digamos con vista a esta fecha para que yo dijese mi opinión esto por un lado pienso que a las marcas les merece la pena aunque en algunos casos se diga que el producto no vale nada porque por otro lado es como si el cliente sabe exactamente si ese producto merece la pena o no y puede confiar más en la marca a mí particularmente me encanta ver estos vídeos porque así veo en vivo y en directo lo que vemos en una página en una imagen plana y sobre todo si lo veo de alguna influencia en la que confío pues la verdad que me sirve de un montón entonces en esta ocasión yo personalmente no he pedido nada para mí esta vez he querido repartir en la familia que pidan cosas bueno si he pedido una cosa para regalar y hemos pedido incluso ropa de fiesta a ver que os parece yo os voy a decir mi más sincera opinión muchas de las prendas me han encantado alguna de ellas bueno no voy a adelantar vamos a empezar por un lado voy a empezar con cosas que se ha pedido Susana Susana se ha pedido un conjunto de gimnasia y aquí empezamos con un top 10 10 porque realmente los leggings y la ropa de gimnasia al menos la que hemos pedido hasta ahora a mí me han encantado el tejido que tienes de estos que son súper elásticos que parecen que lleva canales el top de gimnasia lleva un relleno que claramente podemos quitar son de estos que se sacan por aquí y el conjunto se compone del top Susana se ha pedido la talla M si no me equivoco si se ha pedido una talla M y ella se ha pedido el top que viene junto con el legging el legging es precioso pero es que además le queda monísimo la parte de detrás del culete son de estos que lleva que lleva aquí el rizo para hacer y hace un efecto push up el tejido es súper grueso reafirma un montón y la verdad que hace un tipito monísimo a mí este conjunto me ha encantado nosotras tenemos varios leggings de Shein y la verdad que me han dado un resultado fantástico porque una cosa es que compremos algo nos gusta al principio pero luego lo vayamos lavando y no nos dé buen uso no nos dé buen resultado y tengo que deciros que los leggings de Shein nos encantan las costuras vienen súper reforzadas yo esto lo veo muy muy importante sobre todo con el uso porque yo tengo leggings bastante caros de Oshio y hemos empezado a lavarlo y al final han cedido y ya no aprietan ya no contornían entonces este en concreto me ha encantado bueno nos ha encantado a las dos luego ella se ha cogido un pack de cuatro leggings voy a ir enseñándolos en este caso yo no sé por qué ella me dijo que quería la talla L yo esto lo veo gigante para mi hija Susana pero bueno esto no se lo ha probado porque Shein a veces lo que hace es que cuando pides muchas cosas te mandan dos paquetes distintos entonces aquí voy a deciros lo que yo pienso es verdad que el pack está muy bien de precio para ser cuatro pantalones por dentro viene muy bien terminado viene muy calentito pero por fuera a mí no me acaba de convencer el tejido que tiene no es que esté mal acabado si la verdad que es que el pantalón está muy bien hecho pero como que tiene el tejido de los algodones de las sudaderas de mala calidad no sé si me explico no sería algo que yo me comprara pero claro la edad de mi hija no es mi edad en fin a ver para el precio que tiene está muy bien pero vamos que tampoco que haya que salir corriendo para ir a comprarlo vienen cuatro uno gris uno negro uno marrón que por cierto tiene un marrón feísimo vamos esto me recuerda a los a los ¿cómo se llama? a los hábitos de la monja carmelita es que tiene un marrón feísimo y un verde kaki que el verde sí es muy bonito esto es de Susana ahora voy a enseñaros algo que he pedido para regalar y sé que nos va a extrañar porque ya de estas me he pedido un montón varias por lo menos he pedido una funda nórdica preciosa es que la funda nórdica no puede ser más bonita tiene un fondo de color como gris es muy pálido y tiene flores en tonos verdes y fucsia la funda nórdica de Shein sabéis que me encanta me gusta muchísimo por todas estas razones que os voy a dar bueno antes de nada voy a explicaros lo que lleva lleva la funda nórdica que es para una cama de 1,50 y lleva dos almohadas de 70 pues os comento la funda de Shein me gusta primera razón porque todas las fundas nórdica vienen con cremalleras para meter el relleno a mí eso me encanta porque ya os he dicho varias veces que odio abrochar los botones de las fundas nórdicas sobre todo desde que tengo la tendinitis no sé si os lo he dicho si he subido ya algún vídeo en el que en el que lo he explicado llevo dos meses con tendinitis no podéis imaginar lo mal que lo estoy pasando o sea no me puedo coger una coleta apenas me puedo maquillar secarme en la ducha es una barbaridad no me puedo limar las uñas o sea es que es mi mano derecha y yo soy súper diestra estoy prácticamente imposibilitada estoy trabajando porque la verdad que en navidad me da me da cosa de de dejar a mis compañeros y la ayuda de hombre por lo menos no es que pueda hacer mucho pero por lo menos puedo ayudar con la venta pero de verdad que estoy para tener el brazo todo el día así me duele muchísimo he ido al fisio que me ponga acupuntura pero no me ha mejorado o sea no me ha bajado la intensidad del dolor nada estoy tomando tres antiinflamatorios al día y es que es como si no me tomara nada cuando a lo mejor he recién tomado el antiinflamatorio en las dos primeras horas estoy mejor pero cuando ya han pasado tres horas esto empieza a doler pero horrible en fin yo soy bastante dura y aguanto mucho el dolor pero a veces tengo muy mal cuerpo de verdad cuando llego por la noche de trabajar ya que estoy descompuesta bueno en fin a lo que iba que las fundas nórdicas de Chen me gustan por varias razones porque tienen cremallera para meter el edredón porque cuando llegan son preciosas el tacto es muy bonito pero lo que más me gusta es el resultado una vez una vez que la estamos lavando yo sabéis que os he enseñado tres o cuatro porque ya tengo muchas y las lavo las lavo y las lavo y eso el color es inalterable no se arrugan a ver yo tengo fundas nórdicas muy bonitas de Zara Home pero el problema es que las fundas de Zara Home o al menos las que yo he comprado igual es culpa mía se arrugan todas muchísimo o sea tengo varias que las tengo ahí sin poner porque es que me tengo que tirar más de 20 minutos para plancharlas porque tiene mucho bordado y es horrible así que la funda nórdica esta me encanta esta va para regalo pero yo seguiré o sea si me dan la posibilidad de colaborar seguiré pidiendo fundas nórdicas y si no posiblemente compre alguna porque las fundas nórdicas están entre 30 a 40 euros y yo a ese precio no encuentro esa funda nórdica aquí al menos en Málaga en ningún sitio he pedido también esta chaqueta para regalar la chaqueta es preciosa la chaqueta no me puede gustar más pero lo que más me gusta son las terminaciones que tiene por dentro está forrada en cuadros tiene una cremallera muy bien terminada es que es que los acabados de las prendas estas me gustan muchísimo no tiene un solo defecto es tipo bomber y es una preciosidad esta es en talla S esta se la voy a regalar a Carlitos es muy bonita es que mirando en la página le gustó y yo no le dije nada y y se la pedí ahora vamos con las tres prendas bueno con las dos prendas más caras y una de ellas de fiesta este chaquetón se lo ha pedido Carlitos y ahora vamos a hablar seriamente de este chaquetón vale es un chaquetón que ya esto ya estamos hablando de precios más altos no me acuerdo ahora mismo creo que eran 118 euros y primero voy a explicaros cómo va el chaquetón el chaquetón es tipo bomber pero largo de estos que se ponen ahora los chicos jóvenes lo cierto es que el chaquetón es súper bonito el abrigo es divino no pesa pero abriga muchísimo mirad que original es por detrás tiene unos bolsillos delanteros está súper bien acabado pero súper bien acabado no sólo en las costuras es que todo todo la la mercería que lleva los botones los botones las cremalleras tienen un montón de detalles las cremalleras abren fenomenal que eso es algo que yo me fijo mucho en las piezas caras abren que se desliza solo viene súper bien forrado tiene bolsillos interiores el chaquetón es una auténtica pasada a ver este chaquetón a nosotros nos ha caído del cielo porque nos lo han enviado y nos lo hemos pagado pero aquí está digamos la tesitura de saber si merece la pena o no merece la pena pedir prendas caras a esta web china yo realmente tengo que deciros que este chaquetón merece muchísimo la pena el precio que vale porque aquí realmente simplemente en Zala en Pull&Bear y en muchas más tiendas de franquicias que tenemos por aquí que al final fabrican donde fabrican todas que todas fabrican en el mismo sitio pues realmente a lo mejor no llegan a ciento y pico que muchas veces sí pero 80-90 euros valen y cuando lo abren dan gana de tirar esos abrigos porque están súper mal terminados yo esta web china de Shane yo no sé me imagino que sí que fabricaran allí pero me doy cuenta que los acabados son buenísimos al menos en las prendas que yo he seleccionado aún no me ha salido ninguna prenda mala vale ya veremos con los pantalones de Susana que para mí que van a salir bolillas entonces ahí lo dejo a mí realmente el chaquetón me ha gustado muchísimo merece el precio que cuesta lo que claro yo ahora mismo que económicamente no estoy bien porque trabajo solo 25 horas y tengo la mitad de un sueldo yo claro yo no yo particularmente no me arriesgaría a comprar un abrigo tan caro tan lejos más que nada porque nunca se me ha dado el caso de tener que devolver algo a Shane pero claro sé que las devoluciones se pueden hacer fenomenal no sé si la pagan ellos en fin yo lo dejo ahí vale el abrigo merece la pena os dejaré el enlace creo que este es el último que quedaba vale pero yo de todas formas dejaré los enlaces de todo ahora esta otra pieza que son 3 piezas en una también se la ha pedido Carlitos Carlitos y su novia tienen este año una boda y se ha pedido Carlitos un traje chaqueta anda que ha tenido un varón pero es precioso a mí me encanta se ha pedido un traje chaqueta negro y lo compone el pantalón que es un pantalón chino ahora os lo voy a acercar porque el pantalón está hecho a ver yo no entiendo de costura no soy una una súper entendida en costura pero es una pasada el traje chaqueta lleva un chaleco de estos de doble pecho el chaleco y la chaqueta por delante es de terciopelo que este año se lleva un montón y es una es una auténtica pasada a mí el traje chaqueta me encanta lleva las solapas de raso y mirad cómo está hecho o sea es que no le falta un detalle yo traje de chaqueta con esta calidad y estos acabados los veo aquí sí pero de 200 y 300 euros mirad cómo está terminada la chaqueta veis cómo están acabados todos los pespuntes el bolsillo es que no puede ser más bonito y estar mejor hecho o sea es que no falta de nada una preciosidad viene ahí con sus botones forrados divino es que es divino el chaleco también viene completamente forrado por dentro forrado por todo sitio y el pantalón igual mirad la terminación del pantalón es que cuando algo está bien hecho hay que decirlo y punto y cuando algo no merece la pena pues se dice también y no pasa nada vale por último hemos pedido un vestido de fiesta en este caso es para Sara la novia de Carlitos para la boda y yo cuando me dijo que se iba a pedir este vestido rojo que ha arriesgado pedir un vestido de estos de tour porque a saber lo que van a mandar pero bueno este vestido sí que es verdad que era muy barato el vestido es monísimo claro ella es muy joven y tiene un tipazo que no vea lleva un escote enorme de esto así de triángulo hasta la cintura y el vestido es escotado por detrás también hasta la cintura a Sara se ha pedido la talla S y es monísimo 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 la tela es de tul quizás ahí lo veis más brillante de lo que es porque tengo muchísimo foco pero el vestido es una preciosidad y este vestido en concreto también merece muchísimo la pena por último os voy a enseñar también una repisa ah vale eso sí lo he pedido para mí una repisa que he pedido para hacer el mueble del café os enseño por aquí la foto y ahora antes de cerrar el vídeo vamos a la cocina y os enseño cómo ha quedado así que esto han sido todos los productos que he pedido a Shane en colaboración con ellos ya sabéis que yo no he pagado nada por 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 recibir los productos tampoco me han pagado nada para yo hacer el vídeo quiero que quede muy claro porque a veces parece que si subimos vídeos de colaboración es que estamos ya mintiendo yo cuando me mandan algo y merece la pena lo digo y cuando me mandan algo y no merece la pena pues lo digo también a veces me han mandado algo y he dicho que no han gustado y no me han mandado nada más pero bueno es que esto es así porque si te dedicas a subir vídeos a contar siempre la verdad y empiezas a mentir pues llega un momento que pues que a lo mejor sí que te mandan más cosas pero no te ve nadie así que no no merece la pena vale yo para mí es muy importante que confíéis en mi criterio sé que lo hacéis que he recomendado cosas maravillosas y generalmente son cosas que compro yo porque a mí por ejemplo de cosmética de maquillaje no me mandan nada es verdad que me mandan a veces cosas de tratamiento pero porque a mí me gusta mucho testear los productos para la piel y ya está así es que nuestro trabajo aquí en youtube es eso es probar productos y siento mucho a lo mejor ahora no tener tanto presupuesto para comprar cosas pero es verdad que cuando no tienes mucha liquidez pues comprar por comprar por sacarlas pues como que tampoco así que nada espero que estéis pasando una navidad maravillosa yo ya sin más me voy y espero coger otra vez el ritmo es que estoy hasta aquí de trabajo en la tienda así que disculpadme pero estaré aquí siempre que pueda os mando un besito enorme feliz navidad adiós y 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 Gracias por ver el video.